Las caltecas y nosotros de un grupo de chichimecas, porque a pesar de que estamos juntos, la verdad es que siempre estamos en eterno conflicto, en pugna constante, unidos como origen de la información y puente de la misma con la sociedad. Una vez le pregunté a don Carlos Figueroa, director del Heraldo de Chihuahua, cuáles eran los elementos que no podían faltar en un periodista, en un reportero, yo esperaba que me dijera palabras como preparación, acuciosidad, inteligencia, sagacidad, una gran cantidad de adjetivos venían a mi mente, conocimiento del tema, pero me dijo que hay dos elementos que siempre valoraba él en un reportero, uno era la perseverancia y el otro era la pasión y creo que son elementos que hoy vemos en las nuevas generaciones de reporteros, de periodistas o como dice una buena amiga, algunos son capaces de matar un elefante a pellizcos si se lo proponen, ese es el material de los periodistas de Chihuahua. Un reportero piensa como tal 24 horas al día, es aquel que cuando ve que la gente corre en un sentido, él corre en sentido contrario, buscando la imagen, la nota, ser testigo del hecho, a veces arriesgando su propia integridad y sin pensar en sí mismo. El periodismo independiente es una profesión sin esperanza, sin esperanza de jubilación, sin prima vacacional, sin servicio médico y la mayoría de las veces sin el reconocimiento a la labor realizada, ya que la gente a todo lo que se hace lo califica como nuestra obligación. En ocasiones soñamos despiertos los periodistas y deseamos el trato que se le da a los artistas, a los deportistas, a los maestros, a los científicos. Ustedes me pueden recordar, porque a mí la memoria de mi mujer a veces me es infiel, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron una sesión solemne del Congreso del Estado para reconocer el mérito periodístico? O ya, al menos, una sesión de cabildo aquí en la capital del Estado para alguna cuestión similar. Nunca se ha dado ese caso. Quizá esa sola omisión hable de por sí del poco reconocimiento que nuestra profesión tiene. Es curioso, pero en otros estados el periodismo chihuahuense es reconocido, valorado. Se habla de un periodismo en Chihuahua como profesional organizado. En fin, yo creo que eso siempre será parte del viejo adagio de que nadie es profeta en su tierra.